Y en otras noticias, la gasolina vuelve a subir. El pueblo unido jamás será vencido. En el Bronx, New York, Marto y la familia López. Esta es la historia de este gran país. Lo tienen jodido, no pueden ni reír. Con tanto aumento, ¿a dónde va a parar? Ahora no tengo ya ni para tragar. Pura reforma, lo quieren masacrar. El gasolinazo que no puede parar. Ahora el guachicol tengo que conseguir. Pura fregadera, la historia de Rubí. Ey, Peña Nieto, oye, Peña Nieto. La banda te saluda, no vas más al pueblo. Ey, Peña Nieto, podría trabajar. Basta de injusticia y de inseguridad. Saco el burro, vende pepitas. Ya no alcanza ni pa' la comida. Y el Donald Trump, que quiere el muro. Ay, vigencita, puro sacuro. Adolfo Loaiza, la voz que conquista. Correle, manito, que viene. ¿Quién viene? No sé, pero córrele. Y el saludo va para toda mi gente. De Cuesta Blanca. Acacigo. Cañada Morelos. De Camachalco. Esa es la historia de este gran país. Lo tiene jodido, no puede ni reír. Con tanto aumento, ¿a dónde va a parar? Ahora no tengo chalí para tragar. Pura reforma, lo quieren masacrar. El gasolinazo que no puede parar. Ahora el guachicol tengo que conseguir. Pura fregadera, la historia de Rubí. Ey Peña Nieto, oye Peña Nieto. La banda te saluda, no jodas más al pueblo. Ey Peña Nieto, ponle a trabajar. Pasa de injusticia y de inseguridad. Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias!